Hola amigos, soy Alfonso Cuarón y quiero presentarles un avance de mi más reciente película Gravedad. Este es uno de tres cortos que hice para mostrarles momentos claves de la historia, así que ojalá no se pierdan los otros dos. Y no se pierdan Gravedad en octubre en su cine favorito. ¡Hit hard! Grab a hold of anything you can! ¡What do I do?! ¡What do I do?! ¡Hit hard! ¡The Tetherbrook, un detach! ¡Un detach! Grab a hold! ¡Hit hard! ¡Gimme five! ¡Vamos! ¡Vamos!